Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Y hoy es lunes 22 de agosto del 2022 y me tuve que regresar a Davenport hoy lunes porque hay una super casa, esta casa camarita, muestra esta casa una casa como esta, exactamente como esta se está construyendo aquí en Davenport y se la vamos a entregar a usted en octubre ¿Quieres saber cuál es la oferta? Es que tengo que leerla porque es una oferta que ni yo mismo me creía esta casa cuesta 312 mil dólares pero le vamos a dar 10 mil dólares a usted 10 mil dólares para que usted reduzca el precio de la casa de 312 mil a 302 mil dólares adicionalmente, miren toda la información que tengo de esta casa que se está construyendo y que se la vamos a entregar en octubre le vamos a dar 8 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre prácticamente todo el gasto de cierre se lo vamos a cubrir y algo muy importante la tasa, la tasa queda fijada en 3.99 mejor que en tiempos de pandemia por 30 años camarita, sígueme por aquí para mostrar la casa por dentro porque yo quiero que la gente vea esta casa pasa tú adelante camarita venmela mostrando la casa cada uno de los espacios recordándoles que esto es un video de recorrido de una super casa que va a estar lista en octubre una casa como esta exactamente como esta por aquí quedan las habitaciones dos habitaciones con su baño el precio de esta casa en Davenport es 312 mil dólares pero tenemos 10 mil dólares de ayuda para bajar el precio de la casa lo que se conoce dinero flexible con esos 10 mil dólares párate por aquí camarita y quiero que muestres la cocina mientras yo hablo con esos 10 mil dólares usted puede bajar el precio de la casa la casa cuesta 312 mil dólares pero se la bajamos con los 10 mil dólares a 302 mil dólares cuando usted ha visto en Davenport en estos momentos en el 2022 una casa de 3 habitaciones nueva con 2 baños por 302 mil dólares y tenemos muéstrame la cocina los gabinetes hermosos que tiene esta casa 8 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre prácticamente todo el gasto de cierre está cubierto vamos a mostrarles ahorita la habitación máster también le vamos a dar la mejor tasa de interés y por eso es que desde las semanas pasadas estoy denominando a estas ofertas que están saliendo con nuestro builder invitado como la mejor oferta del 2022 para comprar su casa porque la tasa de interés que le van a dar es el 3.99% fijo por 30 años voy a recapitular porque es mucha información me quedo por aquí para que ustedes vean la cocina estoy en Davenport, Florida cerquitica de la intersección de la 27 con la 4 muy cerca de los parques de Disney en el área de Daven por una de las áreas que está creciendo muchísimo aquí en la Florida Central el builder me llamó hoy yo estaba en mi oficina y me dijo Rodolfo, tengo una super casa con un super precio la casa te la voy a entregar en octubre el precio de la casa son 312 mil dólares pero tengo 10 mil dólares de ayuda para que tú bajes el precio de la casa si así lo desees vale 312 con los 10 mil menos el precio de la casa queda en 302 mil adicionalmente nos están dando 8 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y finalmente la tasa de interés mejor que en tiempos de pandemia 3.99% fijo por 30 años no te pierdas esta gran oportunidad nosotros en Welty Real te estamos comprometidos con el sueño americano y este es el momento de que usted haga realidad el sueño americano y le dé una casa a su familia llámanos al 407-624-8019 y llámanos rápido porque esta casa no va a durar en el mercado y que Dios te bendiga Bye